Se dice que esto es uno de los barrios más peligrosos que hay en Cádiz, ¿vale? Entonces se está formando otro movimiento, que sea, mi hijo vive, como usted puede decir, a unos 100 metros y bueno, y ya la influencia de esa barriada también la está notando, porque el trasiego de drogadictos, de prostitutas, de todo eso, es lo que produce la droga. Me voy a enfocar yo, porque me está diciendo que no grabe aquí, y bueno, vamos a respetar, ¿vale? Y eso. Y bueno, ahora os volveré a enseñar las calles, no lo estoy grabando vosotros, me estoy grabando yo. Me da igual que no me tapa la cara, ¿sí, por qué? Aquí fumando un porrillo que yo. Yo tengo mi casa asegurada y me han mandado el seguro de que me busquen alguien para que yo, porque he tenido un daño, me tienen que arreglar una ventana, he llamado a una albañilera para que me hagan un presupuesto, y cuando le menciona la barriada de los milagros, ellos te dicen, ahí no voy. Ya mi barrio lo quiero, yo. Que no quiera ya mi barrio, le vengo una mardición. Bueno, pues hoy nos encontramos en el puerto de Santa María. Porque hemos escuchado mucho hablar de un barrio que tiene muy mala fama, por el tema de drogas, supuestamente de peleas, trifulcas en general. Entonces, primero estamos por aquí, por el puerto de Santa María, para preguntar a la gente, a ver si conoce lo que es el barrio y eso, ¿vale? Para saber sus opiniones. Es para un canal de YouTube porque vamos a hacer un reportaje sobre los milagros. ¿Lo conoces de la barriada de los milagros? Sí, es claro. ¿Y cómo lo ves? Por la barriada de los milagros, mi hijo, mi hijo se va a tener que ir allí, que mi hijo vive, no vive en los milagros, pero se va a tener que ir de lo que hay allí. Entonces, bueno, estamos preguntando aquí a la gente del puerto, pues vamos a ir a grabar a los milagros, de cómo es que si es tan peligroso como ahí. Bueno, mala fama te voy a decir, son barriadas que se van deteriorando, porque si teníamos a José Antonio, que es donde, esas son vecinas mías de José Antonio, yo viví en José Antonio. José Antonio hace 40 años, pues era una barriada que entregaron para trabajadores. Después, ¿qué pasa? Que son barriadas que han pasado a otra clase. Ha habido un traspaso de personas o entre medio de personas que se han ido deteriorando. Y esos baratos, pues, o de Ocupa o que se han ido metiendo. Lo que pasa es que al desaparecer, por ejemplo, José Antonio, en los milagros existían las mismas clases de personas. Personas trabajadoras, personas de todos los rangos, pero ¿qué pasa? Es una barriada de aquella época de Franco, cuando hace las primeras barriadas, que no es porque sea Franco y da, sino que son de las primeras barriadas. Y bueno, ahora se han quedado en eso, especie de gueto. Las propias personas que viven allí, las familias, que hay de toda clase, como digo, de personas muy responsables y todo eso, se están viendo ahora un poco cohibidas con todas esas personas que están entrando. Entonces se está formando otro movimiento, que sea, mi hijo vive, como te puedo decir, a unos 100 metros, y bueno, la influencia de esas barriadas también la está notando, porque el trasiego de drogadictos, de prostitutas, de todo eso, es lo que produce la droga y produce la droga. Pues lo que, ahora que ha mencionado San Antonio, mucha gente que había allí que se dedicaba a cosas ilegales, dicen que se mudaron a la barriada de los milagros, ¿es cierto? Es cierto, es cierto. Creo que aquello era una zona que se ha convertido casi en lo mismo, porque los últimos que vivían en San Antonio se han tenido que marchar por eso y yo creo que los poquitos que van quedando en los milagros se van a tener que marchar porque son pisos que se han comprado muy gratos, pisos que también, como te digo, hay muchos ocupan y personas que han cuidado y es su vivienda de toda la vida y la están respetando muy bien. Hombre, están haciendo una clase de lavado de cara, arreglándola y todo eso, pero que bueno, hay un tráfico muy grande. Eso lo he podido ver, que estaban lo que es pintando de rojo y blanco la esa, pero bueno. Es lógico, pero es eso. Lavado rápido. El interior, a veces dicen que tú puedes lavar la cara, pero al menos el interior está eso. Y yo lo siento también por muchas personas, que ahí hay muchas personas muy válidas y que han trabajado mucho y que están, bueno, y están allí, pero están padeciendo muchos tránsitos de eso. ¿Usted? Son como corrientes de personas que van aquí, nos colocamos aquí y vamos a otro sitio. Sí, lo van moviendo. Entonces, ¿usted cree que puede ser peligroso, por ejemplo, para nosotros, sin conocer a nadie y meternos ahí con una cámara? No creo que sea peligroso como para ustedes meteros, si estáis grabando tampoco eso, pero a lo mejor se creen también algunos, se creen que estáis grabando sitios o zonas donde hay... Donde no se debería grabar. Exactamente, pero no creo que, no hay tanto como te digo, hay muchas personas válidas, no es tan esto como lo otro, porque ya la José Antonio se convirtió en dejar viviendas y tapearlas, partirlas y ser ocupadas, y ser una especie de gueto donde ibas drogadictos y lo mismo aparecía una noche ardiendo una casa por dentro, de los colchones y todo eso, no tanto allí, pero que bueno, que al menos también puede ser que vas allí con una cámara, tampoco es una cosa de, como te puedo decir, como las 3.000 viviendas que no te cuelan y te vas a eso, pero bueno, tampoco es una cosa de... Yo creo que sí. Nosotros lo probaremos, iremos con respeto. Nosotros vamos a intentarlo, sacar lo mejor que haya, tal como está el barrio y todo. Puede ser mejor. Pues nada, pues muchas gracias, muy amables. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Se dice que esto es uno de los barrios más peligrosos que hay en Cádiz, ¿vale? Y nosotros pues os vamos a mostrar lo que es un poquito las... las calles, a ver si nos lo permiten, y eso, esto lo han reformado, y bueno, lo están reformando también. Hoy en día, la verdad que pasé hace unas 3 semanas por ahí y eso estaba mucho peor. Os voy a mostrar lo que es un poquito el barrio este y veremos a ver qué hay, ¿vale? Ya me está diciendo que no grabe, pero bueno, respetable, ¿vale? Y bueno, aquí es una de las calles que no han... que no han reformado, ¿vale? Aún. Por ejemplo, yo cuando vine, este estaba igual que este. ¿Vale? Pero aquí, como podéis ver, pues... al menos... me están reformando un poquito. Me voy a enfocar yo porque... me está diciendo que no grabe aquí y bueno, vamos a respetar, ¿vale? Y eso. Y bueno, ahora os volveré a enseñar las calles. No os estoy grabando a vosotros, ¿eh? Me estoy grabando yo. Y bueno, como podéis ver... Grábalo, hombre, grábalo, ¿no se cuenta? ¿Quieres o no? Sí, grábalo, grábalo de cerca. ¿Grábalo? Este es el cotillero, ¿qué vamos a ver? Todo el mundo le dice aquí, tío. La familia de Gutiérrez. Bueno, la Gutiérrez, ¿no? Vale. Y esa es la mujer, la que está allí. Aquí, ¿cómo se vive? Pues cobrando el habitado, colega. No, claro. Pero me refiero de... ¿Qué sé? Se vive tranquilo, se vive... Yo es que no vivo, yo vivo en los campos, dice. En los campos. Mentira, no vivo aquí, no te dejen de aquí. No, yo aquí no vivo, pues. ¿Tú quieres salir también? Yo no. Y grábalo. Yo tengo una imagen, a mí me quedé grabado y te he pagado. Yo te he tapado la cara, entonces lo hago. Te he pagado. A mí me da igual que no me he tapado la cara, tu colega. Y... Si no, pa' ahí ya. Claro, no lo hago junto a... Claro, no lo hago junto a... Claro, no lo hago junto a... ¡¿Qué?! Tienes esta clavilla que formó. Y ahora, tienes tres. Vale, vale. Luego se te voy a... Sí, para que te tapo la cara. Ah, no, ¿sabes qué pasa? Es blanco y es rojo, va para atrás de la radio. Pero espérate, tú es que has dicho algo del móvil. Sí, claro, que es rojo, que es del móvil va a hecho. ¿Quieres que te tapen la cara y te distorsione la voz? Que no sepa a qué le supo. Sí, mira, te lo iba a grabar. No, no, es para excusar tú. ¿Tú vas a decir que el amarillo... Tiene que explicar, el amarillo, rojo y blanco. ¿El problema viene por aquí y no pasa nada? Vamos para allá y estoy buscando el dinero. ¿Sabes? Venga. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Mira Lolo, se nos va a hablar más corto en atención. Y tu prima, me vete el busito. Ya me estás grabando. Ya mira. ¿Qué? ¿Alo? ¿Para que está grabando? ¿Para que tú? ¿Para que tú? ¿Por qué? A lo mejor me sale un novio y qué es. Claro, mira. Yo lo tengo, yo tú, ¿eh? Aquí está ella. Mirala qué guapa. ¿Qué mira? Lo malo es que me ve a mi nieto y me dice que es mi abuela aquí. Bueno, como podéis ver, pues mira, ahí está la asociación de vecinos. Lo que pasa es que ahora no voy a entrar porque tampoco es barro. ¿Hay alguno que queréis salir de aquí? ¿Alguno queréis salir? Me tengo que arreglar. Aquí tenemos un voluntario. Hola, ¿qué tal? Mira, lo primero es, ¿aquí cómo se vive? Pues aquí vivimos muy humildemente, en familia, siempre como hemos vivido los gitanos. Unidos, respetando unos al otro y aprendiendo la juventud, ¿no?, cómo está moviendo. ¿Y por qué el barrio este? Yo, por ejemplo, he escuchado, pero ya no solo en Cádiz, sino desde Sevilla y de muchos lados, que lo conoce este barrio, que es muy peligroso. ¿Eso es verdad o...? Yo te voy a contestar eso. Sí, sí, sí. Eso lo dicen la gente que nunca han venido aquí. Eso es por oída, eso es lo que dicen unos y otros. Para conocer la variedad de los milagros hay que vivir aquí. Hay que conocerla, hay que conocer a la gente. Y ya te digo que los que hablan malamente de los milagros son los que nunca han venido aquí. Sí. Entonces, ven, ven al sitio, es como dicen, ¿no?, que el hábito no vista el mojero. Entonces, ven al sitio y conoce a la gente, conoce al personal. Y no solamente porque los bro que estén malamente, que ya gracias a Dios nos lo están arreglando, no porque los bro que estén malamente y hay que hacer mucha mierda, no significa que los que vivimos aquí seamos malas personas. No, desde luego, yo veo a ti. Entonces, ven y conocenos. Como he hecho hoy, la verdad que es de puta madre hablando. Muy bien. ¿Y si pudieras cambiar algo del barrio? Yo, que he hecho algo después. Esto, la juventud. La juventud, ¿no? La juventud, que siga creciendo y sigan formándose, sigan enriqueciéndose mentalmente. Y esto, esto es lo que tenemos que vivir a nosotros, la juventud. Pues sí. Me han comentado antes que mañana hay una fiesta, ¿no?, por aquí. Sí. Sobre los países latinoamericanos. ¿Pero qué es lo que hacen? Ponen cosas para los niños... Aquí van a poner unos puestecitos, van a poner algunas costumbres de ellos, comida, algunos juegos, actividades... Todo lo que se ha podido formar a través del área del ayuntamiento. O sea, eso lo hace el ayuntamiento, ¿no? La asociación de vecinos, ¿no? Eh, sí. O entre los dos. Sí, sí. Han colaborado entre el ayuntamiento y la asociación de vecinos de Los Milagros. Otra cosa que he tenido yo, que he escuchado mucho, aquí hay muchos pisos de blanco, ¿verdad? ¿Sabes por dónde van los tiros, no? ¿De blanco estamos hablando de Cuba? Ahí está. ¿Es así? Sí. Vivimos una pandemia muy buena, muy grande, donde estamos en el que se llama el COVID-19. Y... Y nosotros los gitanitos, pues tenemos difícil de llegar a un sitio de incriminar. Yo quiero trabajar. ¿Y qué? No me voy a ir al tema de que estamos discriminados. Ahí no voy a entrar. Pero sí que nos cuesta trabajo. No tenemos para alquiler, no tenemos un suerdo, no tenemos la nómina. Muchos de nosotros nos gustaría tener una nómina para poder alquilar un picito. Pero... Si no tenemos la nómina, tenemos niños chicos y de cualquier manera tenemos que meternos en una caja. No caes. No caes. Ya que he dicho... Lo he imaginado. Por ejemplo, si vosotros vais fuera de aquí del barrio, por ejemplo, para buscar trabajo. Y veis que si de aquí del barrio os ponen pega alguna. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Incluso yo, que yo tengo... Yo aquí voy a hablar por mi caso, ¿no? Que... Que yo tengo mi caso asegurada y me han mandado el seguro de que me busque alguien para que yo... Porque he tenido un daño, me tienen que arreglar una ventana. He llamado a unas albañiles para que me hagan un presupuesto. Y cuando le menciona la barriada de los milagros, ellos te dicen... Ahí no voy. Ahí no voy, ¿no? ¿Y no te asista? Pero, ¿por qué? Si tú a mi casa nunca has venido. Para que veas. No te vayas. ¿Qué pasa? Que el de la esquina te ha dicho feo y... Y ya tú no quieres venir a mi casa. Entonces, pues... Es que discrimina a todo el mundo. Que sí, que habrá gente buena y gente mala como... Ovejas negra ahí en todos lados. No solamente en las familias gitanas. Aquí, por lo que estoy viendo, la gran maridad soy de hernia gitana, ¿no? Casi el 90%. Casi el 90%. Casi el 90%. Pero la asociación de gitanos no. Pero ellas viven aquí también. Sí, 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 sí. Claro, es decir, el 90% se ha puesto gitano aquí. Ya ves. Y esta gente de la asociación de vecinos, ¿ayuda en algo? Eh... No lo veo bien que hay una asociación de vecinos donde hay una barriada de gitanos. Donde se califica como una barriada de gitanos conflictiva, que no sé dónde han pagado el título efectivo. No veo calificado de que una asociación lo esté llevando de otra isnia que no sea de gitanos. Eso es lo que me extraña ahí. Eso es lo que me extraña ahí. Entonces, pues queremos reunirnos unos pocos gitanitos. Hablamos muchos gitanitos. Queremos reunirnos y queremos saber si... Si alguno podemos hacer de eso, ya que lo conozco a un gitano, que es el que conoce a gitanos. El payo nunca va a conocer a gitanos. Entonces, el gitano siempre conoce a gitanos. Ahí está. Es que eso es lo que me ha extrañado, pues es todo. Es todo. Es todo payo. Todo. La asociación entera ahí ahí. Todos son payo y ninguno han contado con nosotros. Pero bueno, ya intentaremos... Eso porque es para discriminación o algo. No quiero pensar eso. No quiero pensar la discriminación. No quiero pensar la discriminación. No quiero pensar la discriminación. Es como lo que me ha dicho antes, lo de las fiestas latinoamericanas. Si esto es una barriada de gitanos, ¿qué pintáis una fiesta de latinoamericanos? Eso lo pensaba yo. No he dicho nada. Montéis un tablao, llamad capullo de Jerez y llamad a alguien para que nos cante un par de bulerías. Que vas a tener los gitanitos contentos. Aquí en la fiesta latinoamericanos, un poco gitano, vamos a... Si nos dan comida gratis, acudiremos. Acudiremos, acudiremos. Acudiremos. A ver... Pues sí, pues sí. Pues eso, es lo que te digo. Yo venía con un texto de... Es que cuando escuchas hablado aquí, siempre, aparte, con las noticias... Tú miras internet, las noticias que hay son malas. O sea, no sale nada bueno. ¿Sabes lo que quiero decir? Es lo que te dice antes. Es lo que te dice antes. Los milagros solamente opinan los que no han venido. Ahí está. A cualquiera que vaya a venir a los milagros, nadie va a opinar malamente de los milagros. Yo de loco. Nadie va a opinar de los milagros. ¿Cómo han tratado ustedes? A mí de puta madre. O los mismos con los que vienen después igual. A mí bien. Yo entré con respeto yo, como siempre. Y aquí... ¿Por qué? No hay problema, la verdad. Aquí ya te digo, aquí solamente opinan de los milagros de los que no han venido. Los que han venido de los milagros, te lo garantizo yo que van a pasar bien de los milagros. Yo de los milagros. Te va a encontrar un... Eh, sí. Como en toda la familia, no hace falta que sea de etnia gitana. En cualquier familia. En una... En familias payo también va a encontrar una beja negra. La va a encontrar bueno, malo, feo, guapo, chico, bajo, harto, carbo con barba, con pelo... Eso es en toda la familia, no hace falta que sea de etnia gitana. ¿Y los precios de aquí de las casas? De las que está en venta... Como bailar, ¿no? Bueno, ahí varía un poco. Ahí varía... Ahí varía un poco porque tú darte cuenta que... Que es los milagros difíciles de vivir. Es difícil vivir por lo que hemos dicho antes, por los comentarios de la gente. Entonces, cuando aquí una familia decide vender una casa, tiene asumido de que aquí no va a venir nadie de Vista Hermosa, ni de Puerto Sherry, ni de ninguna otra zona de un barrio alto a comprar aquí una casa. Entonces, aquí tienen asumido de que lo van a comprar los mismos que venden... que viven aquí. Los pisos... No te va a costar lo mismo como una en el centro, que te cuesta de 70.000 euros para arriba. Diferente aquí. Aquí te va a costar entre 15 y 30.000 euros. Vamos, que te vale más un coche que el piso, ¿no? Seguramente. Hoy en día. Seguramente. Hoy el coche y el gas es lo que más caro te cuesta, a mí más incluso más que un piso. Y aquí es lo que yo te he dicho. Como aquí nadie va a venir a vivir a los milagros, que si aquí... Aquí si yo, por ejemplo, pongo mi casa en venta, o se la vendo a mi vecino, o se la vendo a una familia mía. Y entonces pues yo tengo asumido el tecio de que yo lo voy a poner. Y entonces pues ronda eso, ya te he dicho. Son pisos que tampoco están en muy buenas condiciones. Son pisos que son del año 50. Son pisos que construyeron a construir los del año de Franco. Y... Y la verdad pues eso, que suele rondar entre los 10 y 15, 30.000 euros. ¿Y por dentro cómo son estas? Bueno, habrá gente que los tiene bien, ¿no? Sí, pero muy pequeños. Muy pequeños. ¿Cuántos metros cuadrados son más o menos? 52 metros cuadrados por cada piso. Claro, y a lo mejor hay gente que vive en familia que son bastantes, ¿no? ¿Yo? Por ejemplo... Yo soy yo, mi mujer. Sí, sí, yo mi mujer priñera otra vez. En un piso de 52 metros cuadrados. ¿De qué vale ese 8? Entonces ese queda pequeño, queda pequeño. Tengo carnet de conducir de coche, tengo carnet de conducir de camión. Tengo carnet de conducir de otro tipo de maquinaria. He hecho un montón de trabajo. Tengo un currículo empleado. Soy... Pueblo más clase de informática a nivel usuario. Soy docente para los carnet de maquinaria. Pero aún hago así. Sigo buscando trabajo y... Y en el paro que estoy. Por qué puta. Para ver si tienes... Puesto mi currículo. Tengo un currículo bastante empleado. No, la verdad. Porque me estás explicando. Pero cuando ves mi foto... Ya no ves lo que está puesto en el currículo. Ves la cara que está en la foto. Ahí está. Ahí está. Y entonces, pues... Es un poco complicado. Es un poco complicado vivir el día a día. Ya está lo que es la cosa del trabajo. Ya está difícil. Y aún así, pues... La discriminación que hay... Creo que debería de cambiar un poquito más lo que es la vida. Y... Y... Lo que es el regreso de igualdad. Pues el regreso de igualdad no solamente es para las mujeres. Pues el regreso de igualdad no solamente es para las mujeres. Hay que practicar las más cosas. Hay que practicar las más cosas. Como las minorías. ¿Me entiendes? Como nosotros, las razas, las minorías que habemos. ¿Me entiendes? No, pues... Había la igualdad que hay que practicar las más cosas. No solamente las mujeres. Y... ¿Tú qué vas a estar la vida aquí? Yo soy de toda la vida del puerto. Pero sí que... Yo soy de toda la vida de aquí. De aquí... De aquí... De aquí... De aquí... En fin... De esta zona. De aquí en esta zona nunca me he movido. Y también es de familia de Fernando. Sí, sí, sí. Lo que vale por aquí de esta familia, ¿no? Aquí... Claro, aquí es difícil... Vamos, ya... Ya es difícil encontrar a un gitano que no sea familia. Ya... Esto ya es difícil. Pues aquí, pues... No es ya... Que gitano es primo, primo, no. Pero aquí... Casi... Cien por cien todos somos familia. El que no es primo es hermano. Y el que no es hermano es sobrino. Y si no... Abuelo, es tío... Y... Casi el cien por cien. Está muy bien, está muy bien. Pues... Nada... Y os quiero añadir que eso... Que nada... Que... Que yo animo a la gente... Que yo... Que la gente que no conozca la barriada de los milagros... Que... Que... Que vengan. Que no escuche al que le digan de la oreja. Que vengan. Que ya lo he dicho antes hace quince o veinte minutos. El hábito es no hacer mojes. Ve y conócenos. Ahí está. Ahí está. Y no hay caso a las cosas que dicen... No, 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 no. Porque las cosas que salen... Es lo que venden. Y lo que venden... Las cosas feas, ¿no? Te puedes decir. Por eso digo yo... Que yo animo, ¿me entiendes, no? Mañana o pasar... No sé cuándo es la fiesta. Vamos a hacer una fiesta aquí en Latinoamericanos. Va a haber más cosas. Porque vamos a impulsar más cosas. Dentro de nada. Si Dios quiere, gracias a Dios... Vamos a abrir... Habría aquí una sede de la asociación Gitano. Vamos a utilizar la asociación esa. Como una sede, ¿me entiendes? Y... Se van a hacer muchas actividades. Se van a hacer muchas cosas. No solamente para el pueblo gitano. Sino para el pueblo que esté necesitado. Tanto como sea. Ni a payas. Ni a turbanas. Ni a negras. En fin. En el mundo de Dios no miramos ninguna raza y ningún color. Todo el mundo que venga sea bien bendito. ¿Y los niños que juegan mucho aquí y hacen mucho deporte y eso? No, estamos faltas de monitores. Estamos faltas de entrenadores. Que vengan los niños... Por ejemplo, en la asociación estamos faltas que vengan profesores. Que les den ánimo. Que les den refuerzo. Ahora van a empezar la escuela en septiembre. No estaría mal que algún voluntario o algo tanto... Que no nos pegamos tantos porrazos de peso. Nos pegamos porrazos de peso. Ahora vemos mucha gente que necesita. ¿De cuáles? Y lo que hemos estado hablando ahora lo que hemos preguntado son los niños. Pues los niños. Pues necesita eso. Mucho apoyo ahora mismito. Ahora para la recuperación de los colegios. Porque no hace falta, no hace falta, no hace falta. En general eso. Que un poquito más de apoyo, ¿no? Sí, 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 sí. Un poquito más de apoyo. Que se dejen de arreglar las rotondas que hay en el ayuntamiento. En Vista Almoza. Que hemos visto los presupuestos en el Facebook. 800.000 euros más las rotondas. Yo no te digo que vengan los milagros a arreglarlo. Pero... Si hay muchas más barriadas desde el día. Menos que ayuden un poquito. Sí. Yo he dicho que bueno, que están pintando esto un poco. Pero vamos, que tampoco lo veo yo. Esto es un lavado de cara nada más. Esto es un lavado de cara al público. Porque esto es el paso para el centro. Y... Y... Y lo que... Los peces gordos, como voy a decir, necesitan tener aquí una... Algo bonito. Para cuando pasen que digan, oye, una barriada bonita. Pero aquí... Aquí, ¿no? Aquí. Aquí lo que han hecho es un lavado de cara nada más, ¿no? Ahí está. Que está la mejor aquí. Yo creo que es un presupuesto muy alto para poner tantos corzos. Yo no sabía que el corso estuviera tan caro. Porque... Es un presupuesto alto lo que ha dado la Junta Andalucía para poner paredes de corso. Sí. Entonces yo no sabía que el corso estuviera tan caro. Te cuelgue y no te cuelgue. Y lo quería comentar. Entonces, pues, la mitad de ese dinero se podía ver retirado por otras cosas mejores. Sí. A ver si se anima la gente a venir, que se quite de tanto miedo. que no escucha nadie si tienes cara de ayudarnos ven y escucha no que nosotros tenemos los motivos para que nos ayudéis hay muchos motivos de verdad que sí que hay muchos motivos y razones para que nos podéis ayudar pues nada voy a nada pues yo te animo yo te animo que sigas grabando y que vea las cosas buenas las cosas buenas y todo lo que tenemos por aquí cantate algo cantate algo si baila mira 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 qué haces ya te digo como estaba comentando gente buena aquí si queréis venir lo comprobáis vosotros mismos que no es tan malo como los pintas la verdad es que cosa buena cosa mala pero como todo barrio en el barrio más en el barrio más rico como en el barrio más pobre en todos lados hay en este barrio hay muchos niños hay muchos niños aquí por ejemplo no tienen ni un parque o sea lo que tienen aquí es ¿sabes? mira estos parques tienen ellos no tienen ni columpios no tienen columpios no tienen nada ¿sabéis como se divierten aquí los niños? ahora os lo voy a enseñar ahora os lo voy a enseñar ¿ves? hay cuatro bancos ahí y ya está ahora os lo voy a enseñar mira ¿veis el hoyo este que hay aquí? ¿veis este hoyo? que hay aquí pues ellos cogen y se ponen a jugar como las canicas pero con monedas pero con monedas en juego le dicen el hoyo a ellos y es esto por ejemplo aquí tenemos aquí tenemos lo de una pista de fútbol como podéis ver aquí donde ahí te va a morder los perros aquí tenemos los niños jugando si tiene una pista de fútbol pero bueno no tiene ni redes lo que es la valla están agujeras por todos lados lo que me han comentado que aquí veis que si tiene las luces ahí y ahí ¿vale? pero no funciona ahora es verano y bueno hay un poquito más de luz pues claro cuando es invierno así que aquí una pregunta ¿cuántos niños puede haber en la barrigada? un poco peor pero bueno se me interespera ¿no? o menos 50 50 por la mea y no hay ningún parque tienen que salir afuera de la barrigada que vaya arriba otro que hay por ahí arriba pero lo que hay aquí no hay ningún de la pista de la pista lo que ha dicho es que no tiene luz ni nada no tiene luz pues si es que no está ni plana ni nada está llenando por ahí y aparte tiene la exacta las farderas pero vamos no lo enciende no tiene ni nadie a cuenta de la pista ni nada no hay nadie aquí se ha pegado todos los días la pista abierta no hay nadie no va a cuidar y agujeros por ahí por las vallas y todo pero no la enchufa o sea no enciende la luz ¿por qué no quiere o por qué no sucede? no, no, no antes me acuerdo yo que ahí la encendía pero ya dejaron de encenderla no sé el por qué bueno alguna cosita más que decir para despedirnos ya pues nada lo que hemos hablado ¿no? pues que eso más iniciativas y menos comentarios negativos y... no sé hasta dónde llegará este vídeo pero sí que me gustaría que llegara bastante lejos porque tenemos que apoyarnos uno al otro como ya dije por las redes sociales los gitanos no hacemos nada de otro mundo nos cortan nos soltamos sangre azul más de sangre roja como cualquiera somos todos iguales eso de gitanos de palo y de negro eso es un prestigio que pusieron a ver claro eh a dos eh a dos eh a dos eh y lo dicho muchas veces y tú sabes a dos pero a dos a dos a dos a dos ves como suena mi corazón y el tuyo a dos a dos joder tío joder tío joder tío es máster en mí te no te he visitado y ahora y ahora para despedirnos antes de cerrar el vídeo vamos a enfocar para para uno de la juventud ¿vale? que te va a echar un pequeño quejillo si si vale para despedir este vídeo con mucha gratitud no me hagas igual no me hagas igual antes de compa tu solo primo ayy 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 mi barrio lo quiero yo ya mi barrio lo quiero yo a ver que no quiera ya mi barrio le vengo una mardición a hoy no no tenía una acera con que guarda y va y venía a la cabalía mi barracera te quiero yo que te quiero yo que te quiero yo te quiero a ti a ti y tu madre que fue la que a ti que a ti te paga adiós que a ti tu madre no es fue la que te paga adiós juguitas por tía que no sinéame Paco y Paquillo sinéame se te lo te ama se te lo te amaría ole todos tormentos de migrantes uqueña a ver a ver a ver vamos a despedir de aquí del barrio como podéis ver son gente maravillosa te cogen y y bueno que te decía es que se ha puesto a y eso gente buena la verdad como podéis ver yo estoy aquí como si estuviera en mi barrio y no se está muy bien siempre y cuando vea con respeto igual que en todos lados así que nada tenedlo en cuenta no olvidéis los milagros el que quiera que venga aquí que ya verás como es todo lo contrario siempre y cuando sea respetando igual que en todos lados así que nada nos vemos en el siguiente vídeo venga hasta luego chau